Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Jordán Carrillo y Mateus Doria convocados al Juego de Estrellas. Santos Laguna nuevamente tendrá representación en el Juego de Estrellas. Toda vez Mateus Doria y Jordán Carrillo fueron elegidos para la segunda edición de este emocionante evento, que reúne a los mejores futbolistas de la Liga MX y la MLS, y que se realizará el próximo 10 de agosto en el Allianz Field de Minneapolis, Minnesota. El defensor brasileño Mateus Doria, quien fue titular y disputó 45 minutos en el primer Juego de Estrellas, fue convocado a este duelo para suplir la baja por lesión del zaguero William Tecillo. El capitán Santista suma nueve torneos defendiendo la playera de los guerreros, en los que ha disputado 135 partidos de Liga, consolidándose como un referente de la saga lagunera desde su llegada en la apertura 2018. Por su parte, Jordán Carrillo estará presente al haber sido ganador del Balón de Oro el mejor novato de la Liga MX de la temporada 21-22. Jordán, conformado en la cantera guerrera, debutó con la Selección Nacional de México en el pasado mes de abril, en el compromiso frente a Guatemala disputado en Orlando, Florida. Por otro lado, después de haber conseguido una victoria, un empate y una derrota en lo que va de la apertura 2022, Fernando Gorriarán, mediocampista de la escuadra Santos Laguna, afirmó que en el conjunto de Torreón les hace falta trabajar para encontrar un mejor rendimiento en el torneo y poder cerrar los encuentros con resultados que los favorezcan en la suma de puntos. Tenemos que buscar esa regularidad. Trabajamos para eso, para no regalar ningún tiempo, ningún minuto. Somos conscientes que todos los partidos son difíciles. Los rivales juegan. No juegan con distintas formaciones, pero estamos trabajando para encontrar la regularidad en los partidos y a lo largo del torneo, para tratar de mantener el cero atrás y ser eficaces. Porque estamos convirtiendo en todos los partidos, expresó. Respecto a los Diablos Rojos del Toluca, el equipo al que enfrentarán en la jornada 4, Gorriarán afirmó que están preparándose para llevarse la victoria del Estadio Nemesio Díez, aunque son conscientes de la dificultad que representa la escuadra rival. Todos los partidos son difíciles. Cualquier rival es complicado. Todos se armaron de buena manera, pero ya supimos ir Toluca. Ya supimos ganar. Será una prueba más, un partido distinto. Tienen buenos jugadores como los tenemos nosotros. Iremos a buscar los tres puntos como lo haremos en todas las fechas, declaró. Por último, el centrocampista uruguayo lamentó la baja de su compatriota a Brian Lozano, pues dejó en claro que se perdió a un gran elemento que aportaba calidad al equipo. Es algo que nos duele a todos. No solo a la gente que era cercana, sino a todo el fútbol, porque perdimos un gran jugador. Es una figura del club. Le dio un título. Es una persona y un jugador importante para este equipo y esta ciudad, concluyó el mediocampista de Santos.